Y bueno crack por aquí en este nuevo vídeo te paso a mostrar todos los nuevos eventos con premio gratis que van llegando aquí a la región de Latam Este 10-11 de junio es el día central de lo que es todo el evento escuadrón antibombas para poder reclamar todas las recompensas Incluido lo que es el bate ornamental que la verdad está bastante facherito crack Así que ya saben este 10-11 estaría ya finalizando lo que es el escuadrón antibombas Una vez que finalice el escuadrón antibombas va llegando lo que es el evento amor de papá Que el día central es el día 19 de junio por todo el día del padre Pero las recompensas por este evento pues recordando las recompensas del año pasado como están viendo por aquí Pues no son las mejores recompensas que digamos han llegado mejores eventos con mejores premios Así que por este evento día del padre pues no esperemos grandes recompensas como están viendo Por posiblemente nuevamente una playera posiblemente cajas, tickets que nunca faltan Así que el mejor evento y el super mega evento que va llegando con mejores premios gratis Sería el evento revolución que va llegando que el día central es este 25 de junio Pero este evento ya estaría comenzando una vez que finaliza lo que es el evento del día del padre Yo creo que estaría comenzando el 2021 y a una vez que finaliza lo que es el día central el día 19 del padre Está finalizando ese evento y va comenzando este evento revolución creo que es el 4.0 5.0 creo que es el 4 Y por aquí como están viendo gentita pues trae diferentes trajes, ítems, paredes, glue, emotes, animaciones Pues la verdad que se va a venir un super mega evento y con este pues mega evento si van a llegar mejores recompensas Porque va llegando lo que es un traje, bueno nuevamente un traje de mujer pero al fin un traje gratis que va llegando Ya que este traje lo que es el traje evolutivo igual que el cobra rubí o el dia bulla pues va llegando en lo que es el evento de torre de token Donde pues se van a gastar muchos diamantes va llegando con unos nuevos puños Así que ya saben crack los nuevos eventos que se vienen este mes de junio Este día es 11 lo que sería el día central del evento escuadrón antibombas El día 19 lo que es el evento del día del padre Y para el día 25 tenemos este evento revolución 4.0 Con trajecitos que la verdad se vienen bastante facherito crack Por ahí en alguna región estos trajes están que dicen que estaría llegando en lo que es ruletas mágicas Así que por ahí como que va a ser un poco fácil para personitas por ahí se la pueden llevar con 9 diamantes Y las recompensas vendrían a ser lo que son para caídas, tablas, esta skin femenina están que en diferentes regiones Están que informan que está llegando gratis Ya que el evento revolución Garena cuando trae los eventos revolución siempre trae 4 trajes De los 4 trajes uno siempre llega gratis y por aquí tenemos pues lo que esta skin femenina No trae así como que animación y por ahí pues se dice que estaría llegando gratis En diferentes regiones están que dicen que esta skin femenina va llegando gratis Las otras skins pues van llegando en diferentes eventos web con diamantes Y también una de las mejores regiones con premios gratis este 11 de junio sería la región de Brasil Que va regalando un cubo mágico crack solamente por iniciar sesión lo que serían 50 fragmentos Y los 50 demás nos estarían dando solamente por completar misiones diarias Que estaremos haciendo un nuevo video cuando vaya llegando y cuando ya se pueda obtener el cubo mágico en la región de Brasil Así que ya saben crack si ustedes quieren ver todos los nuevos ítems, todas las nuevas animaciones, emotes, trajes, pared de glue Que trae todo este mega evento revolución Dejo el link de un video en el primer comentario fijado No te olvides de suscribirte, activar la campanita y comentar tu ID Para estar participando este fin de semana por una recarga de 100 diamantes Más la nueva mascota, más la nueva pared de glue completamente gratis Un saludo para Marvin Luna y por último para Gamer Yo con esto me despido nos vemos en un próximo video